Punto caliente Área confirmada, vamos al punto caliente Aseguremos el área Personal enemigo en el punto caliente Atención No Cambiando cargadores ¡Va a granada! ¡Enemigos dentro del perímetro! ¡Cargando! ¿UAV aliado en línea? ¡Exacto, granada! ¡Descargando! Sangre fría activada Personal enemigo en el punto caliente Punto caliente cubriéndose, atención ¡Cubriéndose! ¡Último cargador! ¡Cargando! ¡UAV listo para cargador! ¡Area actualizada! ¡Vamos al punto caliente! ¡Copiado! ¡UAV en posición! ¡Recargando! ¡Veo al objetivo! ¡Que le quede munición! ¡Que le quede munición! Punto caliente relocalizado Aseguremos el área ¡Ven a fuego! ¿Tiene Lewis o cantaending? ¡Te he llegado! ¡Exacto! ¡Campiando cargadores! VisDE crucero aliado desplegado Vamos al punto caliente. Punto caliente en peligro, aseguramos el área. 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 ¡Sigamos atacando! ¡Cambiando cargador! ¡Enemigos en el área! ¡Enemigos dentro del perímetro! ¡Enemigos dentro del perímetro! ¡Aplausos en el punto caliente! ¡Misiles crucero aliado encamado! ¡Aplicación actualizada! ¡Capturemos el punto caliente! ¡Solicitando reconocimiento a ellos! ¡Para que debe ayudar aliado en la zona! ¡Estoy cargando! ¡Vamos a la granada aturdidora! ¡Personal enemigo en el punto caliente! ¡Mina de racimo aliada preparada! ¡Area actualizada! ¡Vamos al punto caliente! ¡Casando cargador! ¡Nuestro UAV orbita el área! ¡Capturemos! ¡Fase actualizada! ¡Area actualizada! ¡Síen el punto caliente! ¡Vamos a la granada! ¡Vamos a la granada! Localizando el próximo punto caliente En peligro, aseguramos el área ¡Cargando! UAV aliado en posición Nuestro UAV aliado en línea Mísil de crucero aliado cerca del objetivo ¡Va una granada aturdidora! ¡Cambiando cargadores! ¡Solicito reconocimiento en mi ubicación! ¡Copiado! UAV en posición ¡Cambiando cargadores! ¡Capturemos el punto caliente! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! UAV aliado en línea ¡Te apoyaré! UAV con poco combustible regresando a la base ¡Estoy recargando! ¡Viene un ataque aéreo de precisión ¡Cambiando cargadores de mortero en espera! ¡Confirmando el próximo punto caliente! ¡Atención! ¡Personal enemigo en el punto caliente! ¡Cargando! ¡Este manía de los comandos! ¡Punto caliente relocalizado! ¡Aseguremos el área! ¡Cambiando cargador! ¡Lanzando granada a esquiva! ¡Cambiando cargadores! Enemigos dentro del perímetro Llevan 60 segundos Misil de crucero aliado desplegado a la caja en el barrio Caliente en el periódico, aceptemos el área No un impacto, disparo localizando al próximo punto caliente Personal enemigo en el punto caliente Personal enemigo en el punto caliente Punto caliente reubicándose, atención Tiene un ataque aéreo de precisión aliado Aplicación actualizada, capturamos el punto caliente Un punto caliente en peligro, aseguremos el área Cambiando tentadores Bombardero sigiloso aliado ingresa en la zona Aguave aliado en posición Aplicación actualizada,ださい Gracias por ver el video.